Lluvia de bendiciones queridos hermanitos, bienvenidos a Hoy es posible ser santo de santateresitaradio.com. El día de hoy meditaremos la vida de Santo Domingo de Guzmán. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspiranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atraenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalecenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos, la Orden de Predicadores, recibió de la Virgen el Santo Rosario, contemporáneo de San Francisco. Celebramos su fiesta el 8 de Agosto. Domingo nació en Calerruega, España, alrededor del año 1170. Estudió teología en Valencia y fue nombrado canónigo de la Iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albiguense. Con los compañeros que se le adhirieron en esta empresa, fundó la Orden de Predicadores. Murió en Bolonia el día 6 de Agosto del año 1221. Su padre, Félix de Guzmán, era noble acompañante del rey. Su madre, la Beata Juana de Asa, de quien Domingo recibió su educación primera. Cuando tenía 6 años, fue entregado a un tío suyo, sacerdote, para su educación literaria. A los 14 años, fue enviado al Estudio General de Valencia, el primero y más famoso de toda esa parte de España, y en el que estudiaban artes literarias, es decir, todas las ciencias humanas y sagrada teología. El joven Domingo se entregó de lleno al estudio de la teología. Eran tiempos de continuas guerras contra los moros y entre los mismos príncipes cristianos. Una gran hambre sobrevino a toda aquella región de Valencia. Domingo se compadeció profundamente de los pobres, y les fue entregando sus pertenencias. En los oídos de Domingo, martirleaban las palabras del Maestro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Llegó el momento que sólo le quedaba lo que más preciaba, sus libros. Entonces pensó, ¿cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas, cuando hermanos míos, en carne viva, se mueren de hambre? Un día, llegó a su presencia una mujer llorando, y le dijo, Mi hermano ha caído prisionero de los moros. A Domingo no le queda ya nada que dar. Decide venderse como esclavo, para rescatar al esclavo. Este acto de Domingo conmovió a Valencia. Domingo conmovió a la ciudad de Valencia, de manera que se produjo un movimiento de caridad, y se hizo innecesario vender sus libros, o entregarse como esclavo. También surgieron vocaciones para la orden, que más tarde Domingo fundaría. A los veinticuatro años de edad, Domingo fue llamado por el obispo de Osma, para ser canónigo de la catedral. A los veinticinco años, fue ordenado sacerdote. El rey Alfonso VIII había encargado al obispo de Osma, en 1203, la misión de dirigirse a Dinamarca, a pedir la mano de una dama de la nobleza, para su hijo Fernando. El obispo acepta, y como compañero de viaje, lleva a Domingo. Al pasar por Francia, Flandes, Renania e Inglaterra, Domingo quedó preocupado al constatar la extensión de las grandes herejías, los cátaros, valdenses y otras herejías procedentes del maniqueísmo oriental. Estos negaban muchos dogmas de la fe católica, incluso la redención por la cruz de Cristo y los sacramentos. En 1207, Domingo con algunos compañeros, entre ellos el obispo de Osma, se entrega de lleno a la vida apostólica, viviendo de limosnas, que diariamente mendigaba, renunciando a toda comodidad, caminando a pie y descalzo, sin casa ni habitación propia, en la que retirarse a descansar, sin más ropa que la puesta. Comprendiendo la necesidad de instruir a aquella gente que caía en la herejía, determinó fundar la orden de predicadores, dispuestos a recorrer pueblos y ciudades, para llevar a todas partes la luz del Evangelio. Funda centros de apostolado en todo el sur de Francia. Pero reconociendo que para combatir las herejías era necesario una buena formación teológica, busca un doctor en teología que instruyera a la comunidad. Más tarde, uno de sus discípulos en la orden sería la lumbrera más grande que haya tenido la Iglesia Universal. Santo Tomás de Aquino Santo Domingo fue un gran amigo de San Francisco de Asís, a quien visitó y abrazó efusivamente. Santo Domingo, poco después, fundó la rama femenina de su orden. La misión de los dominicos predicar para llevar almas a Cristo encontró grandes dificultades, pero la Virgen vino a su auxilio. Estando en fagués una noche en oración, tiene una revelación donde, según la tradición, la Virgen le revela el Rosario como arma poderosa para ganar almas. Esta tradición está respaldada por numerosos documentos pontificios. El 21 de enero de 1217, el Papa Honorio III aprobó definitivamente la obra de Domingo, la orden de los predicadores o dominicos. En 1220, la herejía de los cátaros y albigenses se había extendido por Italia. El Papa Honorio pone a Domingo a cargo de una gran misión. Murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Fue canonizado por Gregorio IX en 1234. El Papa dijo, De la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo. Si debiera volver a comenzar te buscaría porque mi vida sin ti no tendría razón de ser. Si debiera volver a comenzar serías mi guía porque contigo Domingo yo encuentro la verdad. Domingo 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 tu historia es camino hacia Dios Domingo tu fuerza es palabra en mi voz Domingo tu vida es milagro en todo mi ser si tú si tú vas conmigo que puedo temer tarde entonces ya con ti las y Dios fue tu camino, resplandecía en tu frente la estrella del amor, eres el predicador de la verdad, luz de la iglesia, tú me enseñaste maestro Domingo tu idea. Domingo tu historia es camino hacia Dios, Domingo tu fuerza es palabra en mi voz, Domingo tu vida es milagro en todo mi ser, si tú vas conmigo que puedo temer. Eres el Padre que a sus hijos enseña la obediencia, y por herencia nos dejaste tu amor a la verdad. En el amor eterno ha cimentado a tus hermanos, para estudiar notas el libro de la caridad. Domingo tu historia es camino hacia Dios, Domingo tu fuerza es palabra en mi voz, Domingo tu vida es milagro en todo mi ser, si tú vas conmigo que puedo temer. Eres domingo en la fuente de la sabiduría, tus manos fueron el prodigio que a tus hijos brindió el pan, tus trailes vieron brotar el milagro de la vida, fue tu oración la que un joven logró resucitar. Domingo tu historia es camino hacia Dios, Domingo tu fuerza es palabra en mi voz, Domingo tu vida es milagro en todo mi ser, Si tú vas conmigo que puedo temer. Cuenta San Luis María Grignón de Monfort, en su libro El secreto admirable del Santísimo Rosario, que en una ocasión estaba Santo Domingo de Guzmán predicando el Rosario, y le llevaron un hereje alviguense, poseso por demonios, a quien exorcizó en presencia de una gran muchedumbre. El Santo les hizo a los malignos varias preguntas, y ellos por obligación le dijeron que eran quince mil los que estaban en el cuerpo de ese hombre, porque éste había atacado los quince misterios del rosario, recordando que los misterios luminosos, con los que aumentan a veinte, fueron introducidos recién en el año 2002 por San Juan Pablo II. Durante el exorcismo, los demonios le dijeron al Santo, que con el rosario que predicaba, llevaba el terror y el espanto a todo el infierno, y que él era el hombre que más odiaban en el mundo, a causa de las almas que les quitaba con esta devoción. Santo Domingo arrojó su rosario al cuello del poseso, y les preguntó a cuál de los santos del cielo temían más, y cuál debía ser más amado y honrado por los hombres. Los enemigos, ante estas interrogantes, dieron gritos espantosos, que muchos de los que estaban allí presentes, cayeron en tierra por el susto. Los malignos, para no responder, lloraban, se lamentaban, y pedían por boca del poseso a Santo Domingo, que tuviera piedad de ellos. El santo, sin inmutarse, les contestó que no cesaría de atormentarlos, hasta que respondieran lo que les había preguntado. Entonces ellos dijeron que lo dirían, pero en secreto, al oído, y no delante de todo el mundo. El santo, en cambio, les ordenó que hablaran alto, pero los diablos no quisieron decir palabra alguna. Entonces, el padre Domingo, puesto de rodillas, hizo la siguiente oración. Oh, excelentísima Virgen María, por la virtud de tu salterio y rosario, ordena a estos enemigos del género humano que contesten mi pregunta. De pronto, una llama ardiente salió de las orejas, la nariz y la boca del poseso. Los demonios, seguidamente, le rogaron a Santo Domingo, que por la pasión de Jesucristo, y por los méritos de su Santa Madre, y los de todos los santos, les permitiera salir de ese cuerpo, sin decir nada, porque los ángeles, en cualquier momento que él quisiera, se lo revelarían. Más adelante, el santo volvió a arrodillarse, y elevó otra plegaria. Oh, dignísima Madre de la sabiduría, acerca de cuya salutación, de qué forma debe rezarse, ya queda instruido este pueblo. Te ruego, para la salud de los fieles aquí presentes, que obligues a estos tus enemigos, a que abiertamente confiesen aquí la verdad completa y sincera. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, el santo vio cerca de él una multitud de ángeles, y a la Virgen María, que golpeaba al demonio con una varilla de oro, mientras le decía. Contesta a la pregunta de mi servidor Domingo. Aquí hay que tener en cuenta, que el pueblo no veía, ni oía a la Virgen, sino solamente a Santo Domingo. Los demonios comenzaron a gritar, oh enemiga nuestra, oh ruina y confusión nuestra, ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno, oh camino seguro del cielo, seamos obligados a pesar nuestro, a confesar delante de todos, lo que es causa de nuestra confusión y ruina. Ay de nosotros, maldición a nuestros príncipes de las tinieblas. Oíd pues cristianos, esta madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones, descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes y reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un solo suspiro, que ella presente a la Santísima Trinidad, vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores. De igual manera, los malignos confesaron que muchos cristianos que la invocan al morir, y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. Ah, si esta Marieta, así la llamaban en su furia, no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo habríamos derribado y destruido a la iglesia, y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías. Luego añadieron, que nadie que persevere en el rezo del Rosario se condenará, porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos. Es así, que Santo Domingo hizo rezar el Rosario a todo el pueblo, muy lenta y devotamente, y en cada Ave María que rezaban, salían del cuerpo del poceso una gran multitud de demonios en forma de carbones encendidos. Cuando todos los enemigos salieron, y el hereje quedó libre, la Virgen María, de manera invisible, dio su bendición a todo el pueblo, que experimentó gran alegría. Este milagro fue causa de la conversión de gran número de herejes, que incluso se inscribieron en la cofradía del Santo Rosario, concluyó San Luis María Grignón de Montfort, en su libro El secreto admirable del Santísimo Rosario. Tú eres el fiel compañero, seguro, sincero y leal, amigo incondicional, Amigo del hombre y de Dios, tú eres la voz del desierto, que lleva a todos los hombres, la buena nueva de Dios. Domingo el amigo ideal, tú eres mi luz al andar, Domingo tú eres el consuelo del pecador, Domingo amigo, amigo predicador. Tú eres el domingo de hoy, amigo que nos lleva a Dios, tu fuego enciende en mi voz, la torcha que arde en amor, tú eres la nueva esperanza, que nos anima en la lucha, por anunciar la verdad. Domingo el amigo ideal, tú eres mi luz al andar, Domingo el amigo, Domingo tú eres el consuelo del pecador, Domingo el amigo, amigo predicador. Amigo que llevas la buena noticia, de amor, de justicia y de paz, Amigo que llevas la buena noticia, de amor, de justicia y de paz, Amigo que llevas afecto y ternura, aquel que está lejos de Dios, Domingo el amigo ideal, tú eres mi luz al andar, Domingo el amigo, Domingo tu eres el consuelo del pecador, Domingo el amigo, amigo predicador. Santo Domingo le decía a sus hermanos, Primero contemplar y después enseñar, Predicar siempre y en todas partes. Todos los días pedía a nuestro Señor, La gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, Y tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recomendaba a sus discípulos que pidieran a Dios constantemente. Hacía estrictas penitencias, temporadas de cuarenta días de ayuno a pan y agua. Siempre dormía sobre duras tablas. Caminaba descalzo por caminos irisados de piedras y por senderos cubiertos de nieve. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Predicaba a pesar de estar enfermo. Nunca mostraba desánimo. Era el hombre de gran alegría y del buen humor. Sus compañeros decían, De día, nadie más comunicativo y alegre. De noche, nadie más dedicado a la oración, Y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Sus libros favoritos eran el evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día. Y prácticamente se los había de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no pasara ningún día sin leer alguna página de la Biblia. Prueba de sus convicciones profundas fueron las opciones que tomó Domingo, Ante las que nada ni nadie podían hacerle retroceder y que quedaron plasmadas en las siguientes frases salidas de su boca, pero forjadas, maduradas en su corazón orante, en la intimidad de la noche donde se daba cita el Santo con su Dios. Con los pies descalzos salgamos a predicar, de este modo persuadía a sus acompañantes de la importancia de predicar desde la pobreza, en contraposición a la pompa y boato de los legados pontificios. Si alguien enseña a los frailes que faltar a las observancias es pecado, yo mismo iré sin demora por los claustros raspando todas las reglas con su cuchillo. Respeta y pide que se respete lo que libremente se profesó, pero con idéntica libertad y firmeza deja bien claro que las observancias en la orden no obligan bajo pena de pecado, puesto que son medios necesarios, pero medios, son una ayuda para vivir el ideal y no un código moralizante para medir la respuesta y la fidelidad. El trigo amontonado se pudre, cuando pretendieron disuadirlo ante su decisión de dispersar a los frailes, y agregó, Dejadme, yo sé muy bien lo que me fago, revela su confianza en la providencia y la audacia de su fe, Dios da la fuerza y el crecimiento. Tened caridad, conservad la humildad, poseed la pobreza voluntaria. Es este su testamento espiritual, legado en el momento de su muerte a los frailes. El 6 de agosto de 1221, rodeado de sus frailes en el convento de Bolonia, Domingo entra en la vida eterna. Fue canonizado por Gregorio IX, el 3 de julio de 1234. Oremos Padre Domingo, Maestro de la Verdad y Disípulo Orante de Jesús, Enciende en la vida de tus hijos e hijas el fuego del amor. Haz que arda en nuestras entrañas el deseo de anunciar el nombre de Jesucristo y de proclamar su fidelidad con nuestra vida. Revelanos el secreto de tu intimidad con Dios Y ayúdanos a vivir sumergidos y sumergidas en el misterio, Iluminando las realidades presentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos. Hemos meditados, hemos meditado hoy, la vida de Santo Domingo de Guzmán. En tu programa, hoy es posible ser santo. Continúen en la programación de esta su comunidad católica orante de santateresitaradio.com Les acompañó su hermana en Cristo, Lisa Galeano. Lluvia de bendiciones.